Estamos con Rubén González Montalvo, delegado de Tránsito del Estado en la ciudad de Ala, Montemapacho, Veracruz. Rubén, están por aquí salvaguardando la integridad de las personas, un leve accidente de un vehículo con un poste, un cable de energía eléctrica. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rubén? Sí, de hecho, un saludo a la gente que ve este tan importante medio de comunicación. Efectivamente, se hicieron una llamada por ahí que un camión materialista que viene a descargar aquí en esta tienda ferretera, tumbó unos cables, hicieron una llamada para verificar, venimos, vino protección civil también y de hecho hay un cable que fue arrollado o lo pasaron a traer con este camión. Estamos en espera de hacer el peritaje para que en un momento dado se finque una responsabilidad y sobre todo tratar de que en un momento dado se reparen el cableado que fue dañado. Parece ser que fueron un cable de luz y un cable de teléfono que por ahí se le fue la línea a un negocio de un comercio aquí que hasta el cable del teléfono se averió, entonces vamos a platicar con el chofer, el conductor de este camión para que en un momento dado, pues solvente los daños ocasionados por una mala maniobra que hizo con su camión. Pues importante...